¿Cómo recomendaría el uso de herramientas tecnológicas a otros docentes? Sí, le recomendaría el uso de herramientas tecnológicas a otros docentes porque básicamente me parece que acercan al docente y al contenido y al mensaje que quiere transmitir a la manera de prestar atención y de entender y aprender que tienen los alumnos hoy en día. ¡Gracias!